Yo no me he perdido, de mi vida, que ya he encontrado Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Mi vida ha cambiado, me sabe que me he perdido Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Si me encuentro, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido Mi vida ha cambiado, no lo tengo, en un momento, yo me he perdido